¿Qué tal amigos de Jalisco? Continúa la masa de aire seco y frío sobre gran parte del territorio nacional y en especial aquí en nuestro estado de Jalisco. Eso es lo que impone la noche, la madrugada, muy fría y la tarde ya después de la mañana empieza la temperatura a ascender y las tardes son agradablemente cálidas. Vamos a ver que tenemos la imagen del satélite, podemos observar que del centro hacia el sur del país prácticamente está sin nubes, solamente esta nubosidad que se encuentra en el noroeste del territorio nacional, producto de un frente frío que se desliza sobre la frontera, pero que no va a afectarnos aquí a nosotros. En lo que respecta a nuestro estado podemos ver como la nubosidad es muy poca, llegará a una nubosidad muy leve durante el día de hoy, nubosidad que lógicamente no produce precipitaciones. Hoy la zona metropolitana a las 8 y 30 de la mañana, así lucía, teníamos bastante concentración de contaminantes, sobre todo hacia la parte sur, donde hoy la calidad del aire puede llegar a ser regular e incluso en algún momento mala. En lo que respecta a la tarde de hoy, 26 grados de temperatura promedio en la zona metropolitana, 9, 10 grados mañana temprano, muy soleada. También soleado, Lagos de Moreno, 25, 7, 8 grados en el amanecer de mañana. Para Colotrán, 25 por la tarde, 6, 7 grados mañana temprano. Ciudad Guzmán con 26, 9, 10 grados en el amanecer de mañana. Y Puerto Vallarta, muy soleado, 29 por la tarde, 19 en el amanecer. Y los próximos tres días en la zona metropolitana de Guadalajara, poco va a variar la condición atmosférica, solamente que la temperatura puede empezar a subir ligeramente a partir del jueves, 27, 26 grados por la tarde, 10 hasta los 12 grados el viernes, cuando tengamos un poquito más de nubosidad. Ese es el tiempo, continúa con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!